A su suerte, ya expuestos al contagio de COVID-19, se encuentran paqueteros y cuidacarros de tiendas comerciales en la ciudad de Los Mochis. Al principio de la pandemia se les notificó que recibirían el apoyo económico por ser parte del sector vulnerable, sin embargo, eso solo sucedió en una ocasión y al día de hoy se encuentran como voluntarios. Don Cipriano Villegas es un adulto mayor, quien lleva años dedicados a esta noble labor. Desde muy temprano se dirige al estacionamiento del supermercado más cercano, donde ofrece el servicio de paquetero o viene-viene, a cambio de unas monedas, siempre con la fe en que cada día será mejor. Como somos voluntarios, ahí lo que los den ellos, pues agarramos. A veces que 100, 200 pesos, pues sacamos más o menos para la comida. Aunque se encuentran en riesgo, la necesidad es tanta que no ven otra alternativa para obtener ingresos. La mayoría de ellos viven solos, son de escasos recursos o solo cuentan con una mínima pensión o apoyo alimenticio. Andamos en el riesgo, pero la necesidad es mucha. Yo tengo con toda certeza y fe y confianza que todos los días me va bien a mí, gracias a él. Por su edad avanzada, hay quienes presentan enfermedades crónicas que, conjugadas con el COVID, llegan a ser mortales. De acuerdo con el padrón del sistema DIFAOME, de los adultos mayores que elaboran como cuidacarros y paqueteros, 20 han fallecido durante los meses de la pandemia. Kenia García, Meganoticias.